Fortalecimiento de la economía popular. Fondos e insumos a trabajadores populares. El gobierno de la provincia presentó una línea de microcréditos del Banco Rioja. El gobernador Sergio Casas celebró esta acción destinada a los trabajadores de la economía popular que busca fortalecer el sector. Los destinatarios de los créditos son albañiles, costureros, obreros de empresas recuperadas, jardineros, vendedores ambulantes, entre otros. Los créditos serán de hasta 40.000 pesos, con un plazo de 12 a 42 meses y 6 meses de gracia. El Banco Rioja se encargará del seguro de vida. Este ya es un fuerte indicio de que estamos en el camino correcto. La economía popular tiene que estar al servicio del pueblo y el pueblo tiene que estar porque es el pueblo mismo. Durante la presentación de los microcréditos del Banco Rioja, el gobernador Sergio Casas hizo entrega de fondos para el fortalecimiento institucional de 19 cooperativas, además de equipamiento y herramientas a 78 trabajadores de la economía popular de la provincia. Con estas acciones se continúa con las políticas del gobierno provincial de atender a la importancia de los puestos de trabajo que se generan a través de las economías populares. Por eso es importante que hoy nosotros valoremos esta actividad, pero también nos llevemos como reflexión de cómo podemos seguir adelante.